Música Bueno, una alegría que estés acá, bienvenido a todos Bueno, te cuento un poquito lo que pasó este fin de semana Que hubo saltos de paracaídas, un evento muy grande Que vino gente de Brasil, Chile, de Argentina Bueno, pasó este fin de semana con bastantes saltos Con mucha actividad, sí Y te quería contar un poco lo que vamos a vivir los fines de semana que viene Que empezamos por Semana Santa Que el viernes 15 vamos a tener un festival, sí Con tres bandas en vivo Vamos a tener un big track Un big track Un carro de cerveza, sí Donde vamos a ubicarlo acá para que pueda descomprimir un poco el restaurante Y bueno, vamos a tener esa actividad viernes Con tres bandas en vivo Sábado un festival Corona Que somos Punto Corona también Donde va a pisar la marca Eso va a ser Semana Santa Después tenemos las bicicletas Sí, que va a venir Se va a hacer acá justo frente al aero Y bueno, vamos a estar con el big track también Haciendo bastantes promociones, sorteos Y bueno, estamos también un poco ahora haciendo Punto Ducati Donde todos los que tengan moto Hay una credencial que dieron Que todo el que venga tiene un servicio especial Unos descuentos Así que estamos preparando para Semana Santa Bicicletas Que se vienen unos fines de semana Bueno, moviditos Eso, bueno Y vos sabés, estamos hace muchos años acá Ya van a ser 12 12 años Y bueno, ahora las marcas decidieron apoyar Bueno, parece que después de la pandemia Viniendo acá Tenemos todo lo de Corona Viste Armamos un chiringuito Corona Van a apoyar con productos Con banda Con sonido Lo de Ducati también Vinieron un día acá Les gustó el lugar Les gusta que den una vuelta por acá Viste que vienen muchas motos Y bueno, un poco trabajando Estando siempre Estando, estando ¿No? Y bueno Así con el tiempo Y las marcas por suerte ahora Viste Decidieron apoyar Tú, la mayoría ya te conocemos Por el servicio a aeropostas Pero Contale a aquella gente Que no conoce el servicio ¿Qué brindás? A ver Bueno, acá es un lugar al aire libre Para disfrutarlo en calma Paz Sí Venir con familia Puede ser Con amigos Tenemos Ahora con esto del Viltrack Vamos a tener una parte ya De cerveza tirada ¿Sí? Donde va a haber un sector Donde alguien quiere venir A tomar algo más informal Y bueno Venir con las mascotas Que se puede Un lugar para pasar el día Vienen muchas familias Mucha gente que Que viene a la mañana Al mediodía Que pasa todo el día Así que es un lugar familiar Un lugar de música a la noche Bandas en vivo Que habíamos parado un poco Pero ahora volvemos Por suerte Que bueno Estamos poniéndole pila acá Para que Aprovechar los días del sol El otoño Que es hermoso Se puede comer algo rico Siempre Siempre Tenemos la cocina Sí Tenemos los platos Tenemos bife de chorizo Milanés Ensalada Tenemos platos Elaborados Y después vamos a tener Algo más rápido Para que la gente En Semana Santa ¿Sí? Pueda comer algo rápido Pueda venir a Proyectar el sol El atardecer Va a haber eventos De paracadimos Fin de Semana Santa O sea que Vamos a estar Armando cosas Para que Bueno Poder seguir creciendo Y poder seguir Disfrutando del paisaje De la comida De la gente Que venga Y bueno Haciendo de todo un poco Como siempre Rulo A mi Las tardes Así me encantan Pero decime ¿Cuál es el mejor momento Para disfrutar del lugar? Y las tardes son lindas Las tardes son días Día de lluvia También son lindas Si te toca un día de lluvia Venís ¿No? Y es otro ambiente Pero eso Al mediodía Para comer Es ideal Porque bueno Tenemos esos platos Que la gente Mucha gente grande Viene a comer Gente con familia A pasar el día Y las tardes Y ahora vamos a esperar Que bueno Las tardes Viste son más temprano Son 7, 8 Y las tardes Y vamos a hacer música Hasta esa hora Un poquito más Pero bueno Todo el día Para disfrutar Para venir tranquilo Hay que venir tranquilo ¿No? Y a disfrutar El paisaje La comida Claro Eso Y disfrutando De las bondades Que tiene acá El aeroclub Con el paracaidismo Y demás El paracaidismo Sí Siempre sale algún avión Hay helicópteros Que siempre vienen Tienen los parapentes De cuchis Que salen allá Y vienen para acá Vamos a tener Bueno Música Vamos a tener Sorpresas Vamos a tener Un poco de todo Así que bueno Esperamos que Que se puedan dar una vuelta Dejamos la sorpresa Entonces para la próxima Dejamos la sorpresa Para la próxima Gracias Rulo Gracias a vos Gracias a vos